¡Hola, hola y bienvenidos de vuelta a la LEC! Estoy con Cardenete para el segundo partido del día. Buenas, Fernando. Bienvenido. Partidazo este Schalke 04 contra Misfits. Más que nada porque estamos en una semana en la que ya se empiezan a decidir las cosas y ambos equipos necesitan la victoria. ¿Qué tal, Chapi? Efectivamente, importantísimo, sobre todo de cara a Misfits para esos seedings de los play-offs. El Schalke que lo tiene un poquito más complicado, pero lógicamente tiene que sumar también, y más después del mal sabor de boca que dejaron ayer contra Rogue, a ver si hoy por lo menos nos sorprenden con un draft también interesante, pero que les funcione un poquito mejor. Para el Schalke yo creo que sobre todo es sobrevivir. Es verdad que esta semana se quitan a dos rivales bastante duros, como es Misfits y Rogue, pero tienen que ganar si quieren pelear por los play-offs. Ahora mismo Schalke 04 está en una situación complicada y teniendo en cuenta además que SK ha hecho la semana que acaba de hacer. 2-0. Ganaron también un partido la semana pasada. Cuidado con que Schalke no se meta en un lío todavía mayor. De hecho, podía terminar como colista y yo creo que es algo que prácticamente nadie se esperaba. Es verdad que perdieron a Bedague, que estaban con toda la venta del club y demás, pero SK parecía con todos los roll-ups el candidato claro para ser el favorillo rojo y de momento ha sorprendido con ese 2-0. A ver si tenemos también una sorpresita por aquí. Y Misfits, que también tiene que convencer porque ayer le costó mucho ganar a Excel y venían de una racha de dos derrotas consecutivas, así que tienen que recuperar esas sensaciones del inicio del sprint. También es verdad que es algo de lo que se hablaba mucho alrededor de Misfits, un equipo que empezó muy fuerte, un equipo que normalmente era al revés, empezaba relativamente flojo y acababa la temporada metiendo un sprint final, pero claro, el calendario les favorecía de esta manera. Quiero decir, los últimos enfrentamientos fueron los más duros y ahí fue donde empezaron a llegar las derrotas. También un equipo de Misfits que tenía muy claro que el planteamiento para el año era darlo todo en Summer, dándole incluso oportunidades a gente que le faltaba experiencia como Betéo con una grandísima proyección y empezaron a entrenar muy muy pronto, a hacer un montón de actividades de team building y con una lectura del meta muy buena que les hizo catapultarse incluso al liderato en las primeras semanas de Alec. Y Betéo está funcionando francamente bien. También sí que es cierto que cuando el francés no brilla, Misfits parece un poco más apagado, lo mismo para Razork que empezó sin duda el split jugando a su mejor nivel, o al menos el mejor que le recuerdo desde que ascendiera a la máxima categoría europea y necesita Misfits que vuelva esa sensación del inicio del split si quieren mantenerse en la carrera teniendo en cuenta que Fnatic está rindiendo por encima de lo esperado probablemente, que G2 comienza a despertar, hoy se enfrentan entre ellos al final del día y que Rogue, aunque perdió ayer contra G2, parece ya también prácticamente inaccesible. Así que Misfits necesita recuperar las buenas sensaciones, más que nada para que cuando lleguen esos enfrentamientos directos puedan tener todavía posibilidades de dar la sorpresa. También aprovechar el momento de tambaleo de Mad Lions que perdió ayer contra SK Gaming que parece que no termina de salir un poquito de esa dinámica de la cuarentena donde estaban a medio gas, así que quién sabe, el colchón de victorias del principio quizá le sirva a Misfits si vuelven a recuperar sensaciones para quedarse en el cuarto puesto que viene bastante bien de cara al seeding. Yo creo además que Mad Lions tiene un partido complicado contra Vitality, que es verdad que ayer Vitality no dio la mejor sensación en su partido contra G2, si no me equivoco, pero Mad Lions después de perder ayer un partido que tendría que haber ganado sí o sí, hoy contra Vitality yo no las tengo del todo con ellos, la verdad, así que Misfits ganando metería todavía más presión al equipo de los Leones. Yo creo que para el partido de hoy, Champions, podríamos tener bastante acción alrededor de la top lane, porque por supuesto en Sal, que sabemos que Broken Blade es uno de los protagonistas, ayer lideró la Irelia, aunque no salió muy bien, que es una de sus especialidades después del rework, que encima está muy fuerte, y en el caso de Misfits hemos visto a Hirit con una temporada sensacional, y que en general el equipo suele jugar bastante para él, con Weng, con Diego, incluso con Jace, si podríamos tener una calle superior con un enfrentamiento muy explosivo. De los pocos coreanos que han sobrevivido en la LEC a día de hoy, ya van quedando pocos, la verdad, creo que Hirit es de los últimos, y sí que es verdad que en primavera le costó un poco cuajar, pero el equipo seguía confiando mucho en él, con esos planteamientos que dices que giran mucho alrededor del top laner, y que en general en verano me da la sensación de que está recuperando el estado de forma por el que ficho por Misfits, así que veremos ese enfrentamiento en la calle superior con mucho interés, aunque te digo yo también que la calle inferior para mí resulta francamente interesante en este enfrentamiento. Jugadores con mucha experiencia a ambos lados, una línea que además en este metajuego está teniendo bastante protagonismo, ya sea para bien o para mal. Ha salido el fix en bot, en varias ocasiones, lo acabamos de ver también, hay ADC super priorizados, otros como Aphelios que están ganando importancia, pero en cambio vemos como hay equipos que pueden jugar también fuera de meta, y es que es una línea en la que ahora mismo, Carrenete, se puede jugar prácticamente de todo. Hay bastante diversidad, Varus, que es uno de esos picks prioritarios, vamos a ver si el fix se queda abierto, porque como tú bien decías, lo han jugado antes y para mí es uno de los campeones más fuertes del meta, en Corea, por ejemplo, lo first piquean sin ningún tipo de problema, y yo creo que además se encaja con el estilo de juego de ambas bot lanes, ¿no? Kobe y Neon, dos jugadores que sin muchos recursos pueden hacer su trabajo conforme escalan, y tanto Limit como Bander que les gusta moverse un poquito por el meta, que en general es lo que se suele hacer con los campeones un poquito tanki y que aportan mucho. Bander y Sin también lo pueden jugar tanto en línea como en la jungla, que está siendo cada vez más popular, razón recordemos que ya en Giants era uno de sus personajes favoritos junto con el Gragas, que atrás ha quedado, hace mucho que no vemos el Gragas en esa posición de jungla, en manos del español, aunque lo sacó Mick el otro día en la posición de support, el que aparece directamente ya para Schalke-Ferro 4 es Lufián, probablemente lo veamos en manos de su midlaner, el jugador francés, vaya duelo de promesas del país vecino que tenemos en la calle central, también para este partido. Totalmente, está disponible la Zoe de Beto, que lo ha jugado un par de veces en las últimas semanas y que contra Lufián no debería tener la mejor línea del mundo, pero más o menos quizá le puede aguantar, de momento que nos muestran el Boliviar, que lo jugó bastante, me parece que las dos partidas de la semana pasada, Rathor, que ayer comentaba que en el stage tenía un poquito las manos frías, así que hoy desde casa quizá esté un poco más fino, y Tristana, que sabemos que también puede ser un flex, pero que a priori Champi yo creo que acabará en las manos de Kobe. Mira que precisamente Bceo la puede jugar, la Tristana la ha sacado en varias ocasiones, pero yo creo que sí, ¿no? Que debería ser el pick para Kobe junto con ese Boliviar, que aunque también podemos considerarlo flex, yo creo que en 99% seguro va a ser para Rathor, que Soma Lilia, me comentaba mucha gente, varios jugadores y gente de Hayelo, que en solo Q se está jugando incluso en solo línea, pero no en este parche en el que estamos ahora, y sí que es cierto que Lilia en el meta de Udir, donde también destacaba el Boliviar, Ekarim, cuando estaba el quimiotanque fuerte, Lilia solía ser la respuesta a todos estos picks melees. Ayer la vimos también en manos de Kirei, no me terminó de gustar, es verdad que no tenía ninguna prioridad con la que trabajar, y es un campeón que tampoco puede salir al río a meterse en un duelo, porque no es de lo más potente en ese sentido, le han hecho muchos cambios en este parche 11.14, a las cargas de la velocidad, un poco cómo funciona el sustain, al escalado, y vamos a ver si con ese acompañamiento de Lucian, que debería funcionar muy bien con el daño mixto, le funciona, Betéo que ha elegido es a Sindra, otra respuesta clásica contra Lucian, para intentar contener un poquito al tirador, y últimamente Champi, Misfit está apostando más por esa potencia en líneas, vimos al principio cómo buscaban a Kali, Silas, que les incurrían en un déficit al principio de la partida en cuanto a oro, últimamente sí que salen al minuto 15 bastante favorecidos en ese sentido. Y yo creo que Ardenete también que lo que comentas es muy importante, de cara a que veamos aparecer esta Lilia, Schalke 04 haces picado en Lucian, dejando claro desde el principio cuál era su intención en esta composición, y es que sí, parece que puede que en el futuro veamos más Lilia, aunque a día de hoy, estoy de acuerdo contigo, aunque no me convence del todo, pero si aparece, tiene que ser o con Lucian, o con incluso Renekton en la calle central, y algún pick de este estilo, que hemos visto en varias ocasiones, Lucian sin duda el mejor, porque además también te va a garantizar prácticamente Prío, pero enfrente tenemos Syndra, un matchup que ya hemos visto en múltiples ocasiones, y que a partir del nivel 6, se puede virar un poco a favor de la Syndra, teniendo en cuenta que aparece el potencial de kill. Totalmente, se queda abierta esa Irelia que jugó ayer, el sal que tiene pinta de que Abraham ha inscrimeado mucho con Lilia y demás, porque si no nos explicamos que es el único equipo que lo está jugando, podría haber cogido Misfits, algo como Jace, Renekton, que comentabas tú que estaba disponible para blindarlo a Toplane, han decidido darle a Bander este Alistar, que también es una opción segura, y teniendo en cuenta la cantidad de supports que estaban fuera de combate, no está nada mal, y se reservan ese último pick, para ver qué hacen al final también con el Boliviar, que ya has dicho que puede ser un flex pick, no tiene mucha pinta, pero oye, ahí está abierta la opción. Además, Bander juega muy bien el Alistar, les recuerdo grandes actuaciones, al support de Misfits con este pick, y más teniendo en cuenta que de momento es el que 0-4, no tiene la Frontlane fijada, ahí aparece Seirelia que tú comentabas, Cardenete, y veremos si cierran con algo que pueda funcionar más como Frontlane, incluso porque los campeones de Seque 0-4 ahora mismo son bastante landitos. Ese Gragas que es un counter natural de Alistar, porque cuando hace el combo básicamente se lo puedes parar con el pechazo, sería, bueno, también una herramienta algo defensiva para proteger a la Felios, que no tiene en este caso hacerles con la linterna, vamos a ver si Limit finalmente lo elige, creo que lo ha jugado bastante a lo largo de su carrera, así que podría ser una buena elección, y yo creo que el Renekton, mira, al final cambia para ese Rakan, así que la línea va a ser dura para el equipo de Salke 0-4, para ese a Felios, y yo creo que Renekton contra Irelia tradicionalmente ha funcionado bien, así que Girit podría optar por el cocodrilo. Podría ser una opción, incluso algo que está bastante desaparecido, pero que al coreano le gustaba bastante, como es Atrox, me parece una opción todavía viable, y yo creo que el Renekton no duda, misfits directamente, se lo queda, va a buscar ese matchup favorable en la calle superior, y no sé qué opinión tienes tú, pero a mí el draft de Salke no me termina de convencer del todo, es un draft ultra agresivo, con mucha movilidad, van a poder llegar a jugar el 1-3-1 tal vez, pero es poco estable en sí mismo. Me parece más sólido el de Misfits, más fácil de ejecutar, si es verdad que creo que hoy Salke tiene más opciones, respecto a ayer, porque es que era completamente injugable, contra el Fidestix de Inspire, así que bueno, por lo menos una mejora de un día para otro, una ligera adaptación, pero va a depender también mucho de ese Aphelios en manos de Neon, tienen varios campeones con un rango escaso, solo Sintra, así que le puede mantener la distancia, y luego la Tristana cuando consiga los niveles, podrá pegar desde lejos, pero para eso tiene que estar el límite, por intentar cazar a estos objetivos inmóviles, aunque sabemos que el dispersado a los débiles, Rakan conforme entra en línea recta, lo puede pasar mal. Y no solo eso, va a tener también que sortear al Alistar, Renekton, Boliviar, tal vez con la premura, lo tiene un poco más sencillo, de cara a pasar sobre estos campeones, pero los tres tienen un stun, lo de Alistar más bien el knock-up, el stun sí que tarda un poquito más en aparecer, pero tanto Boliviar como Renekton, pueden frenar en seco, también a ese Rakan en caso de que quiera entrar y buscar la iniciación, para el equipo de Salke 04, que como decimos tiene una compo muy inestable, si salen bien de fase de líneas, van a poder abusar con ese Irelia, ese Lucien en las calles laterales, pero si no es así, van a intentar refar, van a conseguir cazadas entiendo yo con la definitiva de Lillia, y que a Felios CFD, porque de lo contrario lo veo bastante complicado para ellos. A mí me sorprende Champi, porque siendo un equipo que ahora mismo va a su último, coger estas composiciones de difícil ejecución, sin demasiado CC, dependen básicamente de esas cazadas con Lillia que comentabas, que están muy nerfeadas, la semilla rodante que ahora tiene 6 segundos más de cooldown, 18, en total si no me falla la memoria, y el Rakan, que como hemos comentado lo tiene complicado para entrar, quizá no es lo más sencillo, quizá una composición de lo que se llama Bronzodia, de esas de darle a la R y tirar para adelante, encajaría más con el equipo, y ojo, que al final es Broken Blade quien se queda con el Lucien, me ha parecido verlo en la pantalla de carga de Hirit, y enfrentará al cocodrilo de Hirit. Me parece interesante, más teniendo en cuenta lo que comentabas, de que el matchup de Renekton contra Irelia puede ser muy favorable para Misfits, al final, tener solo líneas tan potentes en sí mismo, y tan poco dependientes del resto de la composición, hace para Schalke 04 que sean fáciles de intercambiar, ¿no? Lufian en la calle superior va a poder mantener la Prío, de momento contra un campeón melee como es el Renekton, así debería de tener cuidado, porque Hirit con un stun le puede llegar a dar un susto, y es que el daño de Burst de Renekton no es para nada desdeñable. Veremos qué tal también este Irelia contra Sindra en la calle central, porque es un matchup bastante clásico, pero Irelia ha recibido muchos cambios últimamente. Una Irelia que además hemos visto, si no me fui a la memoria, esta semana en la Superliga, que vuelve el lunes, Champi, con un auténtico partidazo entre Moistar Raiders y Kring Real Betis, ese duelo de junglas también sensacional, Max Lor que está un nivelazo, Lebron ha vuelto ya al estadio del Betis y está rindiendo muy muy bien, así que lo veremos esta semana, y los junglas, Champi y Razor, que por supuesto, conocido en la Superliga, ha empezado por arriba, por los Raptors, pero ahora va hacia abajo, así que tenemos un passing algo diferente a lo habitual. Veremos si esto le permite incidir, por ejemplo, en la calle central, donde Nuclear Int está siendo muy ofensivo, aprovecha la pasiva, consigue los stacks y el tradeo es favorable sobre Befeo. A nivel 1, no ha echado prácticamente de la línea ya Nuclear Int, consiguiendo toda la prio de esta calle, mientras Razor se va a quedar con el campamento azul, a ver qué decide el jungla español, que se va a encontrar con total seguridad con Kirey en el cangrejo, de hecho, Schalke 04, quien busca también la prioridad en esta calle inferior, hablábamos, Cardenete, de lo importante que era para Schalke 04, salir con ventaja de estos primeros compases, y están apretando al máximo en este inicio de partida. Alizar, siempre lo comentamos, a nivel 1 es bastante inútil a la hora de contestar la prioridad, también, por supuesto, a Felios, que con ese Calibrum, me parece, se llama el alma verde, tiene algo de rango para contestar la oleada al principio, así que Kirey, que sí que tiene algo más de herramientas para jugar en este encuentro, en comparación con ayer, y sobre todo la Irelia Champi, que hay que recordar que ahora solo tiene 4 cargas en la pasiva, con lo cual, recibir esas bonificaciones, en cuanto a las estadísticas de combate, es más sencillo, a cambio, lo que pierde es la facilidad para meter el stun con la E, que antes, si lo tirabas muy, muy cortito, prácticamente, era imposible de esquivar, ahora tiene 0,25 segundos de canalización fijados, independientemente de la distancia, así que da un poquito más de margen a Bteo para poder esquivar. Bueno, así sigue siendo bastante rápido, y salvo que tenga Bceo esa irrupción de fase, hay que estar muy atento, para esquivar el stun de Irelia, perdón, de todas formas, ya hemos visto que no necesita casi ni el stun, porque ha sido a nivel 1, donde Nuclear Int le ha obligado a Bceo a quemar todas las cargas de la poción de corrupción, ahora también aprovechando los minions para amenazar en todo momento, eso sí, ha gastado ya más de la mitad del mana, el minion de saque 0-4. Está en una situación complicadísima Bteo, porque por lo general, en todos los matchs de melee contra Ranged, el Ranged suele tener la prioridad hasta el nivel 3 aproximadamente, hay aprovechas para intentar meter la oleada de cañón bajo la torre, y respetar un poquito, porque el melee cuando tiene acceso a las tres habilidades, tiene más estadísticas base, entonces te puede hacer un all-in, pero en este caso, como el nivel 1 ha sido diferente, es Nuclear Int en el que tiene la oleada cerca de su línea, le podría hacer incluso un friseo, a ver si Kirei lo castiga, y de momento está intentando sacar el cangrejo, aprovechando la prioridad también de Lucian, y abajo que podríamos tener la acción. Es que hablábamos del passing de Razor, Kirei que probablemente los junglas se encontrasen en la parte inferior del mapa, pero al final ha sido en la parte superior, donde Kirei se ha encontrado con Razor, que eso sí, ha respetado, y mucho el jungla de Misfits, que sabía que su midlaner no estaba en una buena situación para poder acompañarle, así que simplemente se quedará con los picuchillos, y entiendo yo que terminará rotando a ese cangrejo de la parte inferior. Aprovecha Kirei para volver a base, ya con el cangrejo asegurado, resetean también los solo líneas de Misfits, y vuelven ambos con el teleport. Es que están en una situación bastante complicada, casi todas las líneas de Misfits, abajo que se están pegando, con la replay, de hecho están ahí quemando los destellos, tanto Veteo, no, perdón, Neon como Kobe, no los ha muerto nadie al final, pero lo que te comentaba Champi, está en una situación en la que le pueden congelar la oleada, ha estado ya el teleport, tanto Hirit como Veteo, así que Nuclear Int y Broken Blade, que no son los mejores para hacer ese tipo de jugadas en la botlane, no es un maokai o algo así, que en cuanto caiga te puede meter a avanzar retorcido, pero tiene ahora una ventana de oportunidad para intentar abusar del equipo de Misfits. Tiene que aparecer Razork en alguna de las calles, aunque sea solo para presionar, porque si te fijabas, las tres oleadas estaban en una situación bastante parecida, de hecho aquí llega la calle inferior también Kirei, ojito porque podríamos tener primera sangre, va a acabar muriendo el tirador de Schalke 04, Neon no podía hacer nada, se queda la Gil Kobe, primera aparición de Razork en la partida, y primera sangre para su equipo. Hace falta buscar este tipo de oportunidades con Boliviar, que sabemos que al final acaba teniendo bastante daño con el desgarrador divino, aguanta con el Zonia y demás, gana un poquito de tiempo, pero tienes que ser proactivo en el early game. Esos teleports que no llegaban por parte del Schalke, Nukarim que no tenía nada de maná, probablemente porque Veteo nada más volver con el teleport le ha metido ahí toda la habilidad a la oleada para intentar dejarla bajo torre, y al final es lo que ha permitido al equipo de Misfits desplazarse con tantísima facilidad abajo, de hecho ni siquiera ha hecho falta que la Sim le hiciera acto de presencia. O sea, remonta un poquito Misfits con ya 400 de oro de ventaja, cae el teleport para volver, y es Veteo ahora quien tiene el absoluto control de la oleada. Justo esto, ¿no? Aparece en Límite Kirei para echar un cable a Nuclear Inti que pueda rebotar esta wave, va a rotar también bandera a la calle central, Kirei intentaba robar picuchillos, pero no va a encontrar nada, y da la sensación, Fernando, de que Misfits estaba esperando este momento, porque incluso el propio Girit ha rebotado esa oleada en la parte superior, volviendo por la primera compra. Esas botas blindadas, perfecto el stun de Veteo, salta, come con todas, se come el bursa, se ha venido arriba el tirador de Misfits y lo va a pagar con la vida, estaba bien preparado Schalke 04 para buscar los refuerzos, pero alguien se viene arriba, es Kirei con el destello, buscando la kill sobre Bfeo, muy debilitado, Razork que lo quiere defender, el Franfez va a sobrevivir finalmente, kill para Razork, 1 por 1 en esta acción, 1-2 en el marcador de oro y la partida que sigue muy igualada, Fernando. Una jugada bastante alocada, donde mucha gente se ha pasado de frenada, Kobe saltando hacia adelante, Nuclearín luego metiéndose bajo la torre, y mira que empezaba muy bien para Misfits, porque Veteo, lo veremos ahora la repetición, de Rakan con unas caderitas impresionantes, nivel 6 de Irelia, tiene un no-link muy potente, que vemos cómo evita ese knock-up, fantástico, lea R y luego la E de Veteo para meter el stun en área, pero Kobe yo creo que ha sobrevalorado el daño que podía hacer sobre Nuclearín para salir luego con el reset, y lo que no entiendo es por qué Irelia ha prolongado la jugada tantísimo, supongo que por intentar seguir a su compañero Kirei, pero ya no hacía falta, la W que está abufada de Irelia, pega bastante, pero Meteo aquí, que no caía a manos de Nuclearín. Cuando ha visto que impactaba la W cuando ha decidido que quería entrar, porque en un principio simplemente era una defensa a la play de Kirei, súper ofensiva, la verdad, y cuando se ha dado cuenta de que ha dejado a Meteo tan debilitado ha dicho, oye, podría aprovechar la oleada para sacar una kill con la Q, pero esto es precisamente lo que comentábamos durante el draft, Fernando, tanto Irelia como Rakan, a pesar de tener muchísima movilidad, si quieren llegar a esa Syndra, que va a intentar jugar con el rango en todo momento, también con el stun, ese dispersar a los débiles, lo van a tener difícil para pasar por delante de Boliviar y Aristar, que son campeones que aplican Fefe con mucha facilidad. Sí, de hecho, por eso yo creo que se han hecho ya las botas de tenacidad, en este caso, Nuclearint, es verdad que tienen muchísimo daño por otro ataque, Renécton, Bolivia, la Tristana, por supuesto, pero yo creo que entre eso y la reducción de daño mágico que te da la W Irelia, va a ser difícil que puedan acabar con ella tanto Razor como VTO, así que ya va a ser cuestión de ir acumulando daño, que con dos ítems yo creo que tienes de sobra para luego ya ser bastante resistente, mientras tanto el equipo de Mises jugando en torno al cuadrante inferior, al Renécton lo han dejado a su aire, que aguante como pueda contra Lucian, que lógicamente tiene una ventaja de súbditos y mientras tanto a intentar robar campamentos como el rojo y meter un poquito de visión para buscar yo creo en el futuro otro daño. Y es que más que aguantar me da la sensación ahora mismo de que Girit está muy cómodo en esta calle superior. Presiona la wave, rota a colocar un guardián, sí que está por detrás en farmeo, son 12 súbditos a favor del top liner de Schalke 04, pero nada tiene que ver la situación en la calle superior a la que hemos visto en los primeros minutos. La verdad es que en cuanto ha conseguido ya esas botas blindadas aguanta bastante más. Al final Renécton por mucho que le nerfee en el sustain en línea pues sigue siendo un campeón muy potente y prácticamente que es imposible de quitarnoslo del meta por mucho que le duela a L.S. y compañía. Así que aguanta bastante, bastante bien y luego podrá buscar algún flash W sobre a Felios. Rathor que va a quedar en la cara de Kirei. De hecho cancela el bug y podríamos tener aquí una kill. Pues podríamos tener un uno para uno y lo vamos a tener. Definitiva de Rathor, muchísimo daño el que está recibiendo Kirei que no tiene destello, bocado en el culete y kill para Rathor busca el stun mientras tanto Nuclear Inter en la calle central filo de la vanguardia BCO se defiende con el dispersador a los débiles también con el poder desatado y esto va a ser un uno por uno intercambio de asesinatos en la calle central pero Rathor conseguía la victoria previamente frente a Kirei así que dos por uno favorable a Misfits salvo que tenga otra intención Broken Blade destello de Hidit buscando el stun cortar trofear en problemas ahora Broken Blade que tienen que retroceder pero el intercambio es bueno para el tobleino de Shalke ya que el coreano ha perdido el destello muy alocada la partida con acción en prácticamente todos los puntos del mapa la oleada que la va a poder recuperar Beto una lástima que haya terminado de crasearse quizá Razo podría haber hecho un poquito más fin a la oleada para que se quedase en una situación de freeze para su mid laner y al final Champions hemos visto también como Rathor muestra las mecánicas sencillas de Bolivar pero efectivas quitándose ese somnífero de Hileria con el invencible el invulnerable de Bolivar y abajo que se vuelven a pegar no parece que vaya a caer la sangre al rey continúa la acción pero tímidamente ya estos son los requisios de lo que quedaba al final la calle inferior es la única que no nos enfocaban porque en la jungla uno para uno que se llevaba Rathor en la calle central uno para uno donde Nuclear Int tibeaba y le daban igual las consecuencias si voy a morir yo también al menos me llevo antes el asesinato sobre Syndra y era un uno por uno y en top girit muy rápido se giraba con el destello para cortar ese ultimate de Broken Blade pero en bot estaba un poco más tranquila la cosa Rathor que está planteando en Heraldo debería ser sencillo para el equipo de Misfits acaba de baquear Broken Blade no tiene teleport Kirit que podría estampar la oleada sin ningún tipo de oposición Irelia que está aguantando la oleada porque sabe que tampoco pueden proponer nada mismo en el mapa y ambas bot lanes que habían baqueado así que no pueden influir en esta jugada tanto Rakan como Alistar desplazándose como es costumbre por la parte central por si hay alguna oportunidad de play y Lilia que quizá busque algo en la mid lane pero no tiene pinta de que Bteo se vaya a exponer lo puede buscar pero no hay nadie y cuando llegue Bteo va a ser con Bander y con Razor que están rotando buen stun aquí en un clarín para marcar territorio y entiendo que Schalke Fernando va a rotar al dragón Efectivamente el clásico cross map hacen una jugada en la parte superior han gastado o mejor dicho invertido su tiempo en ese objetivo que intentarán es no bolear en forma de placas así que ellos tienen que responder en la otra parte del mapa no lo consiguen encontrar Rogue hoy sí y cuidado porque Misfits está por la zona e incluso Bander buscar algo sería un poquito arriesgado parece que lo quieren buscar Razor que activaba el Predator está baqueando nuclear y tiene que quemar el destello porque no tenía otra forma de salir de ese pit del dragón asegura el objetivo Schalke 04 pero no ha sido gratis Fernando realmente podrían haber buscado la jugada con algún Q-flash por parte de Bander tenía Gini el teleport disponible había un guard en ese río por parte de Misfits pero tal vez han considerado que le darían muchas placas al Lucian que al final con el double tap las tira rápido prefieren buscar Heredaldo en esta parte inferior yo creo que para la Tristana pero también sería interesante dárselo a Sindra y abrir un poquito el mapa Semilla rodante no cap de limit no tenemos todavía esa nana rítmica no se atreve Kirey a cantar delante de Bander que estaba esperando en el arbusto y creo que Razor no lo han visto aún así se mantiene por esta zona el juego en la Español de Misfits va a pasar ahora por encima de un guardián aunque al final vuelve a la calle inferior está buscando el heraldo Razor lo van a ver con el guarda ahora Kirey también a la defensa es un 3 para 3 se está rodando Beteo tiene teleport Girit pueden llegar los 5 jugadores de Misfits hasta la parte inferior del mapa no cap por parte de Limit Bander en problemas tanqueando la torre llega tan bien el Gravitum ha tenido que utilizar la definitiva Bander para quitarse el FC propiciado por Afelios retrofé de Misfits no han usado el heraldo pero al menos han sacado una plaga más fantásticas noticias en el fondo para Salke porque era un calco de la jugada previa del Dai también moviéndose Sindra hacia la parte inferior no lo han visto claro a pesar de que Boliviar es fantástico para divear con esa definitiva que anula las torres y van a tener que buscar otra ventana para tirar ese heraldo al final ya ha consumido prácticamente la mitad del tiempo no es tan sencillo preparar esas oleadas así que le sale bastante bien al equipo Teutón yo al que estoy viendo muy bien en el uno para uno es a Girid y no me extrañaría ver un heraldo en esa parte donde ha sacado una placa el problema está en que tal vez no es a quien le quieras dar el oro sí que parece una torre asequible teniendo en cuenta que Salke 04 está destinando todos sus recursos a la parte inferior del mapa pero claro ahora tiene que pasear hacia Topkirei y puede ser el momento que aproveche Misfits para sacar ese heraldo en la parte inferior donde todavía sigue Rathor como se nota todavía no tiene el resentimiento de Serilla este Lucian porque el sacrificio es súper duro cuando tienes eso cuidado con Girid que va a hacer el Feichek tenía mucha furia todavía la definitiva así que estaba más o menos a salvo y Lucian que ya está prácticamente sin mana es lo típico de tradear mana por vida pero aún así Girid que puede que busque el back tiene teleport lo utilizaría para incorporarse a la línea y a ver cuánto oro tiene porque quizá le da incluso al mítico todavía no compra solo el back Teriófago Misfits de nuevo buscando esa jugada a la parte inferior estaba Lilian Top y ahora sí que debería de llegar el heraldo y en consecuencia la primera torre para el equipo francés es el primera torreta con total seguridad Fernando porque no la defiende Schalke 04 ahí está primera estructura derribada de la partida se la queda Misfits y con eso consiguen 2000 de ventaja en el marcador este minuto 13 y medio de partida por lo menos Nihon que no va a perder mucha de la oleada porque el cabezazo al final ha destruido la torre antes de que acabase con esos súbditos no va a pegar Selly el segundo y ya sabemos que aunque quizá las segundas torres tradicionalmente no se valoran tanto en este parche están bastante bufadas y eso da también bastante valor al segundo heraldo que aparecerá dentro de poquito en dos minutos también champi que tenemos un dragón infernal así que la grieta será de montaña o de océano yo creo que ambas bastante valiosas para el Salke porque tienen campeones al final relativamente blanditos salvo la Irelia y contra Veteo por ejemplo el escudo te viene muy bien con el alma de montaña totalmente de acuerdo Fernando pero aún queda mucho para que aparezca ese segundo dragón y Misfit ya busca un cambio de líneas donde Broken Blade sigue todavía pushando a esta calle superior Sovander que está intentando controlar el río junto con Veteo que se mueve yo creo para hacerse los raptors más que otra cosa ahora Girid de nuevo el lado débil tiene que respetar aunque tiene el destello tiene el Dominus todavía así que es difícil matar a este Renekton si está bajo torre ahí llega la premura también el nocap activa el Dominus se va a ir a dormir Renekton tiene destello pero lo va a tener difícil para salir de aquí ultimate de Aphelios con el Calibru muchísimo rango el que tiene Neon para Federer asesinato a su jungla respetaba a Girid pero no lo suficiente tampoco tenía visión en ese arbusto se come la chiseada y yo entiendo que aquí van a tradear torretas ambos equipos Schalke se quedará con la de la parte inferior y Misfit con la de la parte superior pero Schalke ha sacado una kill y Misfit quiere también igualar en este aspecto la jugada perfecto nuclearín girándose con el filo de la vanguardia pero luego lo va a cafar Bander con el combo definitiva de Razor y aplasta Nainelia contra el suelo intentaba defenderlo Broken Blade pero al final la jugada Fernando es uno por uno en torres y uno por uno en kills más o menos equivalente porque estaban muchísimos recursos abajo cuidado Razor que flasheara para meterle el stun a Broken Blade y entra también Razor van a prolongar la jugada llega Kirei no sé si va a conseguir dormir a alguien de hecho tiene la definitiva en cooldown así que no podría ya está recogiendo la oleada Girid está prolongando muchísimo ojo esto que no guste a alguien Kove que tenía la bomba pero no la ha querido utilizar también la definitiva tiene que flashear Limit respeta en todo momento está Kove aquí jugando también con la piña explosiva que le permitiría escapar además del salto que feo que tiene prio en la calle central Rotarrazo que en problemas puede estar Kirei salto de Kove definitiva lo mete bajo la torre y ahora es Limit el segundo en caer dos asesinatos limpios para Misits que además van a poder sacar esta torreta de la calle central que listo ha sido Kove Fernando como se ha guardado los recursos y después de darle un susto a Limit los ha invertido en llevarse dos kills primero le quema el flash a Rakan que podía ser muy importante dedicar una posible pelea en el dragón infernal sabemos que sirve para extender esa premura y meter a todo el mundo en problemas y luego hacía un insect que es también bastante característico de Tristana cuando se pone un poquito traviesa buena parte de la partida yo creo que se decide aquí para Misits porque entre que has conseguido asesinatos has tradeado torres en términos equitativos has matado luego a la gente en medio y te llevas la torre y un dragón infernal es una jugada yo creo de las más rentables que ha hecho en toda la partida cortas por completo esa racha de dragones que tenía Shalke hablábamos de que iba a tardar en aparecer el dragón y ese tiempo ha sido suficiente para que Misits apriete un poquito más y ese intercambio del que hablábamos de 1x1 en torres y 1x1 en kills terminaba siendo un 3x1 en asesinatos y 2x1 en torres a favor de Misits que ya está más de 3.000 por delante en el marcador de oro intenta Limit limpiar la visión pero de momento está teniendo una partida complicada cuanto menos el support de Shalke 04 sí que ha sido protagonista en esa cafada sobre Hirit pero era un 3x1 en el momento en que la cosa está un poco más igualada ya vemos que para Rakan es más complicado entrar en esas jugadas y ahora que entramos en esa etapa en la que se tranquiliza algo la partida aunque está el Heraldo disponible y quizá lo busquen es que parece realmente complicado conforme pienso en el escalado para sobre todo Neon jugar este encuentro porque no puedes pelear la prioridad en la midlane por diferencia de Rango la prioridad que tenga lo mejor en la sidlane Nuklearim con Eirelia se va a ver neutralizada en ese sentido tampoco creo que vayas a poder matar al Renek ton uno para uno si respeta y el acceso a los objetivos contra Sindra contra Boliviar contra Alistar es bastante complicado teniendo en cuenta que nadie puede hacer facecheck no tienes a una Sejuani por ejemplo que meta un poquito de pecho con la pasiva así que tienen que intentar apretar yo creo cuando tengan dos ítems los del Schalke porque si no lo veo un poquito cruz Eres infiel para Schalke que sus sololíneas salieran por delante y no solo no ha sido así sino que además has hipotecado en parte a Kirei que es algo yo creo que con lo que contaba Schalke dejar un poco por detrás a Kirei en pos de que sus sololíneas saquen ventaja pero es que Kirei con dos de las tres kills que tiene su equipo está muy por detrás respecto a Razor que va feriadísimo es un monstruo ahora mismo Boliviar que tiene también el segundo heraldo de la partida en su haber y los dragones tampoco han caído del lado de Schalke Misfits ha quedado uno si el early game no te ha salido bien con esta compo no vas a hacer snowball y lo decíamos al principio la compo de Schalke es mucho más difícil de ejecutar que la de Misfits necesita un milagro Schalke para volver al encuentro y aquí Champi nos volvemos a preguntar por qué la Lilia porque un campeón de AP en la jungla como Rambler aunque esté ahora un poquito peor o Diana que se está viendo muchísimo en combinación por ejemplo con el Rakan se te queda un combo bastante más interesante que quizá te serviría para iniciar más que una Lilia que al final se lleva los recursos como dices y resulta prácticamente invisible en mi opinión no capa aquí sobre Bander se quiere revolver Misfits pero la única intención detrás de esta jugada Fernando es acompañar al Heraldo para que deje tocada esa torre de inhibidor minuto 18 y medio y está Misfits llamando ya a los inhibidores de Schalke han jugado una partida relativamente lenta tampoco tanto porque han sacado 7 kills pero está siendo muy efectiva 5000 de oro de ventaja el midding que está catapultando a Misfits aún la ventaja de oro difícil de perder desde mi punto de vista no consigue presionar lo suficiente Broken Blade en la línea lateral contra Girid bastante por delante en cuanto al control del mapa en cuanto al tempo Misfits que está ya saliendo de la base para preparar yo creo un poco la zona del dragón ya en cuanto a visión el Nashor sería bastante ambiciosa a estas alturas de la partida aunque pega bastante Tristana que vemos la diferencia de subtítulos son 30 pero sobre todo las placas que hacen que tenga desde hace un rato ese bailarín espectral yo creo que Neon en cuanto vuelo a base tendrá ya su segundo objeto o prácticamente y Razor que de nuevo insiste en este control del lagarto anciano no se lo consigue llevar el Schalke en prácticamente ninguna ocasión están invadiéndole todo el rato y aún así Kirei se mantiene estable en farmeo respecto a Razor pero ya estamos viendo como Girid le saca ventaja a Lufian cuando ha estado por detrás casi toda la partida Beteo también está en una buena situación de partida y estamos viendo que Schalke 04 no puede ni siquiera presionar esta calle superior se esconden en el arbusto amagan con el back y están los dos equipos manteniendo una calma tensa nadie sabe por donde se mueve nadie sigue vaqueando Schalke no se si lo cancelarán en esta ocasión llega ahí una lente azul aparece Vander pero creo que ha retrocedido todo Schalke a punto ha estado decazar a un jugador y es nuclearín que se va a quedar descolgado el 1 para 2 veremos que inventa el francés se come el pulver y far tiene destello todavía filo de la vanguardia no impacta sobre el deseo que mantiene la distancia lo juega bien con el rango y esquiva también lo W de Lila va a ser otra kill sencilla para Misfits aunque Vander a punto ha estado de meterse en un lío la kill se la queda a Kobe finalmente octavo asesinato para el equipo de los Conoco aguantaba mucho Vander esa definitiva de Alistar al final ha tenido que utilizar Misfits que va a plantear el Nashor y Champions y una situación muy rara como el típico duelo de pistoleros en el salvajo este y por lo general el que saca primero la pistola es el que gana Vander que ha sido el que ha tomado la iniciativa aprovechando que no había baqueado no han conseguido meterle el knock-up a Kirei que impactaba la semilla rodante a ver si lo pueden intentar defender tiene flash la Lila así que a ver si busca un multislip va a buscar la iniciación milagrosa pero quien la ha encontrado es Vander de nuevo disparando primero el support de Misfits llega a la premura de Limiz Kirei en problemas tiene que utilizar el destello de forma defensiva Hidit que lo quiere buscar no impacta el Stulloff finalmente Tienen dos teleports así que podrían intentar defender este posible dragón por parte del Salke que lo está piñeando tiene el control de la aleada central se va nuclear a la parte superior a recoger una aleada que era bastante gruesa pero no parece que estén como en la misma página van a conseguir este cangrejo ya se mueve el Irelia hacia la zona central y efectivamente se teleport por parte de Beteo para incorporarse a la zona central y pelear este objetivo lo quieren pelear pero llegan un poco tarde y quien llega tardísimo es Nuclearín como comentabas que además ni siquiera ha terminado de farmear esa calle superior está Razor por la zona lo quiere robar entra Vander de nuevo no tiene destello el Limit que falla la iniciación Vander en problemas recibe muchísimo daño Razor quiere robar el dragón pero no ha acabado ya con la vida de Vander perfecto el stun de Beteo para romper la pelea Razor se queda al dragón y esto es un 1x1 y el que llegaba tarde tiene que huir el primero Nuclearín que aprovecha la oleada para escapar de una jugada a la cual no ha aportado absolutamente nada pero Razor lo quiere perseguir hasta las últimas consecuencias pivota Nuclearín filo de la vanguardia se come el stun de Renekton y Kobe acaba con su vida racha de asesinatos para el tirador de Misfits que se pone 4-1 1-5 va Nuclearín de esta partida y Razor que robaba al dragón Nuclearín que intentaba al final variar un poquito de claque pero le ha salido como a Lisa Simpson en los primeros entrenamientos no le salía bien el paso Razor que aquí se smurfea la fight entrando con el Boliviar metiendo mucho daño en área con esa tormenta en aire robando sobre todo el objetivo como bien decías en la pantalla pequeña que nos la ponen ya incluso en grande se están haciendo el Nashor y parece difícil de contestar para el equipo del Schalke Neon que tiene el combo de los 200 años veremos si es efectivo de momento impacta sobre 2 el Nashor a menos de 2000 de vida lo quiere asegurar Razor que igual que había hecho previamente con el dragón retrofede Schalke asegura el Nashor Misfits retrofede también el equipo francés con el objetivo ya asegurado y esto Fernando los coloca más de 7.000 por delante minuto 22 y medio de partida y tienen todavía margen de maniobra con este Baron Nashor al final de Schalke yo creo que es una partida que ejemplifica bastante bien porque es el que está en la parte baja de la tabla es un equipo que a lo mejor tiene jugadores talentosos en algunas posiciones como Broken Blade pero le da su Lucian que sabemos sobre todo por el historial de jugadores míticos como Desai que es difícil de ejecutar y si no te pones muy por delante suele ser un poquito inútil en la calle superior te buscas con posiciones también de difícil ejecución y sobre todo como que no parecen saber responder a lo que plantea el mapa del equipo rival Razor que aquí que le fuerza el Vientura canado incluso el destello a Neon y le va a perseguir con la definitiva y el escudo no puede hacer nada sacarle bot el pobre injugable la partida para Neon a estas alturas Neon ha usado toda la movilidad Vientura canado destello pero Razor tiene el predato poco más había que hacer Bolívar corre más que tú y en línea recta es imposible escapar del oso que además también tenía la definitiva para asegurar la cazada también te digo Neon estaba completamente solo también el presagio de Randuin es decir tenía todas las herramientas Razor para plantar en el suelo al tirador del Salke van denotizando el gestello para bueno poner un poquito a Kirei estos inhibidores claramente solo van a perder un par de oleadas en la parte superior a cambio pueden rotar a la botlane donde ya está Hirit intentando de arribar la tier 2 este Nashor Champi que es un power play bastante interesante para el equipo de Misfits más de 3.000 sumados a la ventaja que ya tenía Misfits hacen de estos últimos minutos una estompeada a favor del equipo francés que ya roza los 10.000 de ventaja está buscando el flanco Limit pero un flanco muy largo dando toda la vuelta dando un rodeo parece un taxista en el centro de Madrid y cuidado con Schalke 04 que está agrupándose también alrededor de ese inhibidor mientras todavía tienen que aguantar más de un minuto de Baron Nashor en contra Razor persiguiendo a Limit para que no encuentre el flanco para que no entre con la premura mientras tanto Betheo y Hirit comandando el push con esa tanqueta abufada por el Baron Nashor que todavía quedaba Schalke no puede defender la estructura cae el inhibidor y como Limit ha encontrado el flanco no vamos a tener pelea no vamos a tener iniciación salvo que Bander se caliente aquí buscando la trampa en la niebla de guerra no entra de momento nadie a la jugada y Misfits parece que se da por satisfecho han sacado dos inhibidores y terminan robando incluso ese campamento rojo Limit que estaba diciendo a sus compañeros ahora llego ahora llego intentando subir el taxímetro pero al final Razor pues se ha quejado como es normal no le ha permitido acceder y son ya Champi dos inhibidores muy difícil contestar el mapa para el equipo del Schalke dentro de un minuto y medio tenemos el que sería punto de alma para Misfits con estos dragones de montaña que por ejemplo a Razor lo van a hacer prácticamente inmortal es que con esta desventaja de oro y con las herramientas de iniciación que tienen que en el fondo se serracan neutralizado por la Sintra no sé cómo van a intentar contestar el objetivo ahí va Razor de nuevo récord del primer sector en vuelta rápida perfecta la definitiva sobre dos jugadores de Schalke 04 que intentan retroceder Kriye también ganando velocidad con esa Lilia entra Bander con el destello buscando el doble pulver y Fard de momento no se lo permite Limit con la premura que intenta escapar encuentra el doble nocap el support de Schalke 04 el escudo de Kriye que puede salvar la vida era el Solari de Limit quien ha permitido sobrevivir al jungla de Schalke 04 que ni siquiera quemaba el destello pero esto da más presión todavía a Misfits Fernando que van a intentar acabar con la calle la cual no han derribado todavía Tristana que tira las torres como si fuesen de mantequilla ahora debería caer el tercer y último inhibidor con lo cual doble ración de supersútitos en cada oleada sí que es imposible ya contestar a ver si Limit consigue algún engage pero no tiene la definitiva así el flash así que pinta bastante complicado se limita a la interna oleada de la calle central y a la Misfits que se puede ir de la base tranquilamente para jugarlo tranquilo o intentar jugársela y terminar el stun y el poder desatado perfecto Beteo sacando la kill muy muy fácil sobre Broken Blade llega la bomba en la torre de Nexo la tormenta de Razor para zonear tiene que utilizar Kirill y Zonias me quitan la cámara porque la última teamfight da igual Fernando esto va a ser victoria para Misfits que consiguen su segunda victoria en esta semana otra estompeada que refibe Schalke 04 que pueden dormir colistas en el día de hoy se está complicando la temporada Schalke y ya vemos que los problemas en la jungla se están haciendo patentes 2-4 Kirill con Lilia un pick que no ha parecido funcionar para nada este fin de semana una temporada aciaga para el Schalke una despedida bastante amarga de lo que sería su última aparición en la Lega teniendo en cuenta que van a vender la plaza y Razor que está un poquito en plan bueno pues hemos estompeado y poco más porque quitando alguna jugada al principio donde se intentaba responder el Schalke ha estado dominada de cabo a rabo por el equipo francés partida muy sencilla para Misfits estompeada desde el principio prácticamente ya en el draft no ilusionaba la partida para Schalke siendo sinceros la verdad Fernando pero bueno había que cumplir y lo ha hecho Misfits era una victoria importante para ellos nosotros nos vamos a pausa y enseguida volvemos con el post Misfits 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 Estamos de vuelta después de la victoria de Misfits contra Schalke 0-4 victoria rápido y furiosa la verdad del equipo francés que han destrofado a partir del midgame en el momento han abierto esa torre de medio ya no había barrera para frenar a Misfits yo creo que el inicio del fin para el Schalke ha sido ese fake check de Kirei contra el Boliviar de Razor que ha tenido una partida sensacional con el Oso recuperando sensaciones sobre todo de las primeras semanas y es que en el fondo Champi el Schalke que al principio más o menos conseguía resistir pero sobre todo en el midgame con los heraldos los intercambios de torretas donde se le ven las costuras al final al último clasificado de la LEC por un motivo claro opresivo sobreveteo sacando jugadas aquí se pasaba de frenada y esto ha sido ya cuesta bajos y frenos para Nuclearing que ha terminado 1-5 y con jugadas un tanto cuestionables como esa donde su equipo estaba buscando un dragón y él se quedaba en la parte superior del mapa sin hacer prácticamente nada quiero pensar Champi que ha sido una jugada un poquito de revival de homenaje a Bedage que cuando empezó también en el Schalke se excedía muchas veces en la midlane con algunos de los dives pero sí un Erelia que no termina de cuajar lo comentábamos en el draft que parecía que les había funcionado muy bien en screens porque si no no nos explicamos porque han vuelto a repetir con este combo de Erelia y Lilia sobre todo por la cervatilla porque no encaja siquiera con el estilo de Kirei se ha llevado recursos no ha hecho prácticamente nada en la partida y aunque eran un poco proactivos aquí por ejemplo intentando castigar a Girid en los intercambios como decíamos sobre todo aquí cuando estaba Kove haciendo los Insects con la Tristana no han sabido responder en ningún momento Tengo un problema con la Erelia porque sé que desde que la cambiaron en solo cuesta muy fuerte y he visto ya varios clips y un montón de gente proplayers quejándose del estado de Erelia y de que es un campeón muy fuerte actualmente pero las que he visto en competitivo han sido fácilmente anuladas de hecho la mayoría con scores muy malos como la que acabamos de ver ahora y sin poder hacer nada además es un campeón que escala muchas veces y tal pero que con CC ya hemos visto que a veces se la puede frenar si tienes que conseguir no molear un poquito si no se queda algo atrás aunque luego tanque con la W y me parece Champi que tenemos entrevista con Razork así que vamos a escuchar al español que siempre es un placer es un campeón que es un campeón Así que creo que estas ganas nos permiten más confianza para jugar en la escena y estamos esperando a la play-offs. Es interesante porque Viteo dijo algo similar sobre el efecto de la escena. ¿Cómo explicas la diferencia entre los resultados en la escena y en la casa? Bueno, creo que ahora mismo no jugamos lo mejor cuando estamos en la escena. Incluso a mí mismo, me siento un poco confortable, así que necesito estar más acostumbrado y todo mi equipo, necesito estar más acostumbrado a eso. Y espero que podamos jugar mejor cuando jugamos en la escena y en la escena. Ok, tengo algo para ti hacer. Tienes un jugador de la escena y tengo un pequeño dato para ti. Tienes que obtuvieron First Blood durante los últimos 10 juegos de Miss Fitch, que es enorme. Entonces, dime el impacto que tienes en el primer juego para tus laneros y te sientes que has refinado tu estilo para llegar ahí. Bueno, creo que es parte de los jugadores que estoy jugando. Creo que los jugadores que estoy jugando son más agresivos y tienes que ser proactivo en el primer juego. Así que es también parte de mi personalidad como jugador. Me gusta ser agresivo y impactar las lancias mucho. Creo que es por eso que tengo mucha participación de la escena en el primer juego. Creo que soy un gran parte de mi equipo en el primer juego, pero todos están haciendo su trabajo, ¿no? Y mi trabajo es asegurarse de que todo está bien en el primer juego y estoy intentando mi mejor para hacerlo. Bueno, me gustaría escuchar tus insights sobre cómo jugar en el segundo juego ahora mismo cuando jueces como equipo. ¿Crees que es más útil para impactar tus lancias, quizás invadir los otros jugadores? ¿Cómo ves las cosas? Creo que depende de la equipo, honestamente. Y de los jugadores también. Me gusta invadir, pero hay otros jugadores que quieren ser eficientes, farm mucho y ser fuerte, pero no tanto. Depende de la personalidad. Bueno, otra pregunta para ti más sobre el juego. Quiero hablar sobre el control y el control y el control de Misfits, porque he notado que es algo que necesitas trabajar en el juego. ¿Has abordado este tema y cómo planeas de hacerlo? Sí, creo que nuestras calles no son las mejores. Me siento que tenemos mucho caos en los momentos de estrés, que no nos hacemos la decisión correcta, pero me siento que estamos trabajando lentamente en eso y estamos lentamente mejorando en eso. Sí, está llegando ahí. Sí, sí. La última pregunta para ti, Razorg. Tú estás tan cerca de alcanzar los jugadores y sé que cada jugador piensa sobre eso y habla sobre eso. Es también algo que vemos en los medios de misfit sociales. ¿Cómo planeas de mantener tu cabeza caliente para obtener estos últimos golpes que necesitas? Bueno, me siento que no somos el mejor equipo en el LEC, pero también no somos realmente boostados. Así que si continuamos practicando juntos y haciendo lo que estamos haciendo, vamos a hacer los jugadores. Creo que es bastante difícil de no hacer los jugadores con la posición en la que estamos en ahora. Y cuando nos aseguramos los jugadores, todo será más fácil porque podemos trabajar hacia el mejor de cinco. Y eso es lo que tengo el mindset ahora mismo. Sí, eso es todo. Las cosas son buenas para misfits, me acuerdo con ti. Pero por ahora, Razorg, muchas gracias por la entrevista. Y buena suerte en la próxima semana. Gracias, Lu. Bye, bye. Aquí teníamos a Razorg, jungla de misfits, el jugador español, que ha hablado de la presión del stage y de por qué solemos ver caras diferentes de misfits. Depende de cómo jueguen, si desde casa o bien en el stage. Más teniendo en cuenta ahora, Fernando, que los partidos que se juegan en stage son el 1, 3 y 5. Por lo tanto, igual una semana no juegas ninguno, que juegas dos, que juegas uno. Efectivamente. Al final, todos los equipos van a jugar la misma cantidad de partidos en stage. Eso sí que es importante recordarlo porque es lo más justo, ¿no? Pero hay que recordar también que misfits es un equipo que tiene jugadores como Hirip o Betheo, como el propio Razorg. En alguna ocasión se pone algo nervioso. Recordemos su Jarvan de debut en la leg. Entonces, bueno, no es mal que de vez en cuando les cueste un poquito carburar. También comentaban sobre todo respecto al control de Nashor, que es algo que históricamente no se lo ha dado muy bien a Misfit. Recuerdo incluso problemas preparando su objetivo en la época de Alfar y compañía. Dicen que están trabajando en esas calls porque son un poquito confusas, ¿no? A pesar de que contra G2 sacaron esa partida de milagro con el Elder. Y también Champions lo han preguntado por el estado de la jungla, ¿no? ¿Cómo le gusta a él jugar? Y ha dicho que depende un poco de la personalidad de cada jungla, de lo que tengas en el equipo y que en general cada uno tiene una forma de entenderlo. Me quedo con lo que tú hablabas, Fernando del Nashor, combinado con lo del stage, para sacar la conclusión de que Misfits es un equipo muy talentoso para llegar a la situación en la que están teniendo en cuenta lo potente que es el nivel de la leg. Y más teniendo en cuenta eso, ¿no? Que son un equipo temperamental y desorganizado. Que por lo tanto hay partidas que ya no por talento sino por ese tipo de factores se les pueden escapar. Talento, por supuesto. Tienen Razorg que había conseguido las 10 últimas first block de los partidos en los que participaba. Y hablaban también de centrarse en los play-offs. Les quedan partidos como G2, como Fanatic, como Mad Lions, así que un calendario un poco complicado pero con nueve victorias van a estar ahí casi seguros y se podrán centrar ya en los mejores de cinco. Tenemos, Champi, preparados a los siguientes equipos. Vitality y Mad Lions que van a jugar desde el stage. Así que, si no me equivoco, vamos a irnos a una pausa para ver luego ese partidazo que parece que no, pero puede influir mucho en el equipo de línea y compañía. Partidazo, sin lugar a dudas. Cinco minutos y volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. . . . Gracias.